Hola chicas, bienvenidas a mi canal nuevamente, soy Karen. En este video les voy a mostrar todas las compritas que he realizado en este catálogo número 3. El día de hoy mandamos saludos a Aurora, a Natalia Peralta, a Daniela Castro, a Marce30SLP, Dayanara AG, Katerin Llanos, Brenda García, Diana Córdoba, Teresita Villanieva y Camila Arianna. Un saludo muy especial a ustedes, gracias por su apoyo y vamos a comenzar el video. Tengo bastantes ofertas y productos nuevos, pero voy a empezar con los productos ya que conocemos y que son los maquillajes. He comprado esta base, que es la base de Berry Me de la línea juvenil, que es mate. Este es el Natural Brat. Estos dos productos y este es el polvo compacto. La verdad que estos son muy buenos y en esta oportunidad, han estado super de oferta. Ha estado 2 a 30 soles, este de acá, y cualquier combinación posible podría ser brecha. Entonces he comprado la base y el polvo. Otro producto que ha estado también de oferta son los labiales. No sabía que estos labiales básicos venían en una buena presentación. No sé si no está bonita la presentación. La verdad es que a mí me ha gustado mucho. Y bueno, el otro, uno es Pink Kiss y el otro es Violeta. Son estos colores, miren. La verdad es que está barato también, 10 soles. Y son colores básicos. La verdad es que están muy, muy bonitos. Y he comprado estas sombras. Miren. No sé si me ayuda a ver. Son sombras en formato de individual. Acá hay uno moradito. Esto también ha estado 2 por 20 soles. En negro. Un medio plomo. Miren. Medio plomito y un poco más. Ya me digo. Son colores básicos. Esto sí es un producto básico, ¿sí? No les voy a mentir que son de larga duración. La verdad es que es para que ayude a difuminar o ayude a armar un buen sombras de acá. Que utilice varios colores. Te ayuda bastante. Pero si lo utilizas así solo, la verdad es que es de puro color. No mucho me agrada. Porque es súper básico. Sí. Más me gusta la paletita que viene de 8. Este sí es muy bueno. Y las que son en formato de crema polvo. Acá en estos modelos sí no me gustan mucho. Así que esa es la primera parte. Comprado esta lima 4 en 1. Pues viene su cepillo, ¿sí? Para limpiar las uñas. Viene una lima de metal. La piedra para esfoliar. Y esta es una lima también, parte de metal. Y este es normal. Reponer estos dos productos muy buenos. Una crema y un esfoliante. Cada uno viene 75 mililitros. Tratamiento nocturno para que actúe durante las 8 horas. Es bueno que te eches estas cremas. Y luego un calcetín. Pero ahorita como que no. Porque estamos en verano. Así que lo dejo al aire libre, ¿no? Pero lo que se debe hacer es ponerlos en un calcetín. Ahora, he comprado este esmalte. ¿Sí? Pero es de edición para las uñas francesas. ¿Ok? Entonces es una tonalidad de un rosado como bebé. Pero sí te da este un poco de color. Y esto es para hacer una uña francesa. También he comprado este producto a 30 soles. Un set para este manicure. ¿Sí? Un estuche bien bonito. Está de frente a 30 soles. Que es este de acá. Miren. Es una decoración. Una edición imitada. Y es muy bonito. Me costó 30 soles. Y vamos a ver qué tal nos va. Reponer también este de colonia de manzana. Ya lo conoces. De 400 mililitros. Es muy rica. La verdad huele a manzana. Y es una de mis favoritas. Así que he vuelto a reponer esto. Y como productos nuevos. He comprado estos dos productos. Uno que es de sudorante. O de té verde. Vamos a ver. No le he olido. No le he probado tampoco. Pero es de la línea. No, así huele. De Active Lens. Mis favoritos es el morado y el azul. Sí. La de manchas para ropa negra no es muy bueno. Y vamos a probar este de aquí. A ver qué tal nos va. Y luego. El video anterior que subí. Trata sobre el tratamiento de Pore Skin. Y bueno. Debemos adicionar este producto que recién ha salido en catálogo. Que es la mascarilla. Ha estado de oferta para puntos negros. Y esta mascarilla también se utiliza dos a tres veces por semana. Adicionen al tratamiento del video anterior que es de Pore Skin. Este también es como el uso del exfoliante. Que es dos a tres veces por semana. Y vamos a ver. Que si es mejor que el azul. Que tengo por acá. Que es este de aquí. Vamos a ver si es mejor o igual. Así que les voy a decir mi expectativa más adelante. Y como día del amor. Día de la amistad. De febrero. Salió la colección. De oferta a 40 soles cada uno. De estos dos perfumes de Happy Dissiak. Sí. La botella es así. Les voy a dejar. Por acá. Pero les voy a dejar el frasquito. De los dos. Este es para hombre y este es para mujer. La verdad es que este tiene manzana verde. Y yo dije. Manzana verde para hombre. Pero no. A los hombres le han gustado mucho. Deben probarlo. Les va a encantar. Y este de acá sí es un perfume dulce. Así que los dos han estado a 40 soles. Y estamos de oferta. Y esto ha salido por el día de la masa. Esto serían todos los productos que he comprado. Sí. Espero que les haya gustado el video. Y denle manita arriba. Gracias chicas. Y desplaz. Y desplaz. Gracias. Y desplaz. Y desplaz.